Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Jagged Alliance Back in Action parte 133 en el capitulo anterior habemos logrado tomar la zona esta de esta fábrica complejo industrial de maquiladoras a través de las ventanas logramos cargarnos a los enemigos uno de ellos vino a través de esta puerta metálica y Bull le pegó el hachazo mortal entonces ya liberamos dos zonas de lo que es el complejo industrial de Groom y nos queda solamente la gente que está en el muelle esta parte de aquí que está a la entrada del océano entonces lo que vamos a hacer es vemos que hay un sujeto que hace guardia este que está ahí, quiero ver que tanto se aleja de los demás y mandar a los dos sniper y que lo eliminen antes de que lo más lejos que puedan por ejemplo podemos poner nosotros aquí o atrás de este camión por aquí, vean el sujeto llega más o menos hasta aquí donde están estos barriles entonces podemos poner aquí a Igor y a Grunty quizás Aira aquí para apoyo, eliminar al sujeto este y nos, a ver si vienen estos dos bueno entonces primero vamos a reunirnos ven corriendo aquí si, 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 después vamos a afrontar serían por el callejón ese de los contenedores oh, resolvimos una misión, dice resuelta haber encontrado a quien, a Fredo o algo así a ver, vamos a ver los quests resuelta la línea de suplementos has encontrado a Fredo, preséntate bueno Fredo, me voy a presentar ante ti pero, ya que terminemos aquí ok, entonces vamos a ubicar, a cambiarnos de arma con Grunty, Igor ok es Grunty agachado ven hacia aquí Igor agachado aquí moving something useful object what next folks aquí moving ready watch a that ah voy yeah Ira agachada en esta posición de aquí ya está Grunty puesto falta que llegue Igor Ira todavía no llega ¿dónde está Ira? es que Ira todavía no llegaba Ira cancela y vienes corriendo al cabo ven hacia acá ok si dices así si es que ya ella había quedado del otro lado del almacén entonces por eso todavía no llegaba y yo mandándola agachada ven hacia acá te agachas ¿qué fue eso? no me gusta el sonido de lo que sea que sea el sonido que sea entonces a ver Grunty da el sujeto Zubufel va a esperar un daño del 27% entonces entre los dos ya tienen la mitad ok venga nos estamos en el territorio ocupados por enemigos salvo en anticipación Ira no puede dar Ira salte poquito desde ahí acabas con esto roger eso ok si lo dices venga ustedes perfecto cancelen los disparos ya se trajo se trajo a todos rayos rayos se trajo a todos cambio de arma cambio de arma Ivory tú que ya tienes el arma puesta pegale a tu sujeto Bull puedes venir aquí y tirarte ok voy a cancelar quien ya cargó Igor dale al sujeto no pero estamos muy lejos Ira métete aquí siento que estamos muy lejos Igor ven aquí así así Copy that. Fox. So. I'm on it. Brunty. Ok. Got it. Bulbjet. Bull. Parado. No, no, no. Oh mierdas. Brunty. Aquí. Así. Bull. Parado. Cancel ganado. Ahí. Y te tiras otra vez. Venga. Uuuu. Te dolió. Te dolió. ¿Cómo no? Redigo recibió disparos. Entonces. Y te tiras. ¿Qué te parece? Este pobre vean lo dejé ahí entre las cajas. ¿Voló? Ja. Bien, bien, bien. Ahora. Brunty. Sal. Y. Con ráfaga. Le hace este sujeto. Que no recibió daño de esquirlas. Por desgracia. Rating orders. Sales. Así. Roger dead. Y desde ahí. También apoyas. No, pero las piernas no. En el pecho. Roger. Roger dead. Venga. Salen. Y ahora sí. A ver. Probablemente aún cerca de ahí. Ja. ¿Qué es el pecho? No. Quedan solamente este. Y estos dos que siempre no vinieron. Parece que les dio miedo. Aquí están apuntados entre ellos. Ey, ¿te mato? No, yo te mato a ti primero. No. ¿Por qué se apunta dentro de ustedes, traidores? También viendo quién dispara primero el gatillo. Bueno. Ahora. Grunty. Cambia modo Sniper. Acércate. Así. Y vamos a darle al zucato este que está aquí. Igual Igor podría ponerse de Sniper. Ibra. Así. Igor. Sí. Cambia Sniper. Agachado. ¡Gracias! Sabía que los veríamos más tarde o más tarde. ¿Ready? Buena reacción del sujeto. Correse aquí. Bien. Ok. Grunty. Ya estás de Sniper. Dale Sniper. Igor. Vean. Agachado. Y también. Estoy en él. Entonces solamente nos deja a dos que están hasta allá refugiados ¿A qué apuntarán hacia el mar? ¿Pensarán que el enemigo viene de allá o qué? Pero así me gusta que estén distraídos Entonces podemos acercarnos aquí con los sniper Brunty y Gord Váganse aquí Aquí vemos que Bull está haciendo refacciones al carro ¿Qué haces ahí Bull? ¿Quieres robar el freno o qué? Objeto Objeto ¿Algo de útil? Ok Ok ¿Qué haces ahí Bull? ¿Quieres robar el freno o qué? Objeto 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 ¿Algo de útil? Bien Ahí voy Ok Entonces Grunty le puedes dar No puedes, ¿por qué no puedes? Las cajas estas Oh, 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 qué cosa Entonces Grunty Así Eso hacemos Ya te vieron Grunty Tírate por favor Y Igor Cancela tus órdenes Ven aquí Ahí te tiras Ahí viene Creo que escuché algo Creo que escuché algo Cambia de arma Aquí también Aquí también Nos vimos lo suficientemente sigilosos Ok Enemies Ah Ah Tirado Vigilán enemies Parece que sí lo pueden ver Diablos Ready Agachado Y darle al supeto Ráfaga Y darle al supeto Una cabeza Que tires Grunty Ráfaga Agachado Cabeza Tirado Oh, se movió No, cancelen Se arrepintió Y este se fue por allá Más complicado Bull hacia acá No, no, no No es cierto No es cierto Cancelen Oh, bien, bien Leave I'm getting letters K Taking fire ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡A mi camino! ¡Suscríbete! 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 ¡A quién se la va a tirar? Mmm... Mejor no me averiguamos y corramos ¡Bien! ¡Sí! ¡Estoy en el momento! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! ¡Estás ahí! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! Habían visto la explosión más inútil de granada Este sujeto aventó una granada Llegó hasta... Estaba aquí... La aventó hasta aquí... Y todavía viene para acá y viene y se mata Oye le dispararon al Bull ¿Este sujeto es Sniper o qué? ¿No? Tiene una... Automática pero no sé cómo... ¿Cómo diablos le disparó? Bueno, entonces... Nuevamente el sujeto ese ya molestan... ¿Cómo te doy? ¿Cómo te doy? Ya tengo... Tengo línea de visión... Si me pongo aquí... Así... Venga... ¡No te muevas! Por favor... Bull, ven corriendo por acá... Rápido... ¡Venga! 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 ¿A qué estás jugando? Estás haciendo lagartijos... Bueno, mientras tú juegas... No estoy pegando... El sector tiene un poco de que... No puedo hacer los disparos... ¡No puedo hacer los disparos! ¡Yay! ¡Lo hicimos todos! ¡No puedo hacer los disparos! 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 Entonces... Ya liberamos toda esta... Zona... Que era la ciudad de Grum... Junto con el complejo... Nos tomó bastante tiempo... Pero al final... Ellos perdieron... Entonces vale la pena... Estar saliendo al mapa... Curarnos allá... En lugar de estarnos gastando aquí... Las... Medicinas con Fox... Y además de que... Aprovechamos que se separan... Se separan ellos... Para cubrir las zonas... Que nosotros ya habíamos capturado... Entonces hasta aquí... Vamos a llegar también nosotros... Hoy... Gracias por acompañarme... Y nos vemos en la próxima...